buenas de nuevo chicos ahora vengo con la quinta parte del evento berlín el mario kart tour un ingrediente secreto, disfrutala, este es nuestro sabor, lisano, ciena, lisano, única en su especie hola familia, que cuentan, yo voy a volver, gracias vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Algo super! ¡Algo bueno! ese si no lo tenia el mega ciclo el caro plátano el caro el caro plátano ese si no lo tenia si no es bueno ahora a esperar a que haya otro evento porque ya hice todo este evento berlin asi es que bye que tengan muy buenas tardes chicos hasta luego y denle like suscríbanse compartan mi contenido den sus comentarios y que pasen muy buenas tardes y ahorita me digo con una partida mas de la copia de Fall Guys es que bye bye hasta luego